Mi nombre es Julieta García, tengo 23 años y soy la actual representante de Argentina en el Miss Charm. Elijo presentarme a un concurso de Menes Larm por segunda vez, ya que las ganas de representar a Argentina siguen intactas. Desde todas sus pasiones y su sencillez, hasta sus paisajes y todo lo que tiene que ver con nuestro hermoso país. Desde 2019 estoy en los concursos de belleza y cada experiencia ha sido diferente. Enriquecedora desde lo más trivial de hacerse un matillaje hasta lo más profundo en aprender a manejar la presión social de ser una figura pública. Miss Charm es el primer concurso de belleza internacional que utiliza 8 aplicaciones de blockchains, como lo son NFT, DAO, GameFi, Fan Tokens y Metaverse, para así promover el uso de estas aplicaciones en la vida. El concurso cuenta con 40 candidatas de 40 países diferentes, las cuales hemos ganado concursos nacionales e internacionales de belleza antes de participar de este concurso. Además, estos 40 países tienen el mayor porcentaje de personas que utilizan la tecnología Web3 o Web3.0. Entonces, con Miss Charm, los fanáticos deberán crear sus propias billeteras virtuales para almacenar sus NFT. Por otro lado, las colecciones de NFT se crean para que los fanáticos puedan comprar y asistir a diferentes eventos de la organización de Miss Charm y que puedan votar a las candidatas a través de DAO Voting. Además de eso, organizarán muchos eventos para que puedas unirte y ganar distintas recompensas. Esta serie de videos te va a ayudar a conocerme mucho más a mí y también a entender por qué Miss Charm es un concurso completamente diferente a los demás. Te invito a seguirme en mis redes sociales, mi Instagram, Julieta García Ok, y el Instagram de mi organización es Miss CharmArgentina.tv. Luego también, por supuesto, te invito a seguir a las páginas de Miss Charm en todas sus redes sociales, que las voy a dejar aquí en la descripción, y también unirse a los grupos comunitarios de Miss Charm para poder enterarse de todas las actualizaciones y de los eventos que tenemos pendientes. Muchas gracias y un beso enorme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!